Música Buenas a todos Buenas Bueno papi, vamos a ponernos manos a la obra porque nos tenemos Dos tareas importantes Una, limpiar la autocaravana Que nos ha quedado Del encuentro que hicimos en Bellus Nos ha quedado llena de barro Porque llovió Llovió, chipeó Y se barró todo Y luego tenemos que preparar Porque vamos a hacer una salida Próximamente a un lugar así un poco frío Bueno, en pocas palabras Vamos a preparar la autocaravana para el invierno Entonces, evidentemente hay cosas Que de la temporada de verano no sobran Y cosas que vamos a tener que meter Que incorporar ahora para el invierno Vamos a ir y seguramente podamos encontrarnos algo de nieve En esta primera escapada La siguiente que tenemos planeada También vamos a ir sí o sí a esquiar Entonces, vamos a dejarla a punto Os lo vamos a enseñar como lo hacemos Y si es útil pues... Vamos, limpieza a fondo Y preparación de autocaravana Mucho, dos cosas Nos ponemos ya papi que tenemos mucha faena Vale, vamos a ello Venga va Bueno, lo primero que vamos a hacer es Nos hemos traído el aspirador de casa Porque aún no tenemos aspirador de la autocaravana Pero, con nuestro aparato de Bluetti Sí que podemos enchufar nuestra aspiradora de casa Así que lo tenemos ahí Vamos a aprovechar Vamos a aspirar bien la autocaravana Una primera vuelta Porque está al suelo crispy O sea, cuando tú tiras cereales al suelo Y chafas, pues así está Así que... Vamos a aspirar la... Aspirador ¿No querías aspirador? Aspirador La autocaravana Sí, pero eso no lo podemos llevar de normal Así que vamos a hacerle un primer aspirador Vamos a ponernos a ello Cosas de playa Ya hemos vaciado todo el trastero Nos viene bien porque así echamos un ojo a lo que tenemos Lo que no Lo que hace falta reponer, etc Y además porque Como vamos a llevarnos a nuestros amigos esquís Durante esta temporada de invierno Vemos que es bastante largo Y queremos saber qué espacio nos queda Para meter más cosas Bueno, hemos dejado el maletín De primeros auxilios Y ahora Vamos a probar Si nos caben los esquís Nos hemos quedado sin trastero Faltan las botas Los cascos La caja de herramientas Falta garaje Bueno, vamos a ver si con lo que tenemos Nos apañamos Que nos tenemos que apañar O sea, es lo que hay Vamos a hacer ingeniería Y vamos a ello Y ahora lo corremos para el otro Ya que estamos Aparte de llevar siempre una manguera Llevamos una cajita Con mogollón De boquillas De diferentes medidas Diferentes Para diferentes tipos de grifos Esta va con palometa Por si no tiene rosca el grifo Esta llevamos dos tamaños Bueno, ya la habíamos enseñado alguna vez Pero bueno, pues hay algún despistado Recordamos Nosotros llevamos Estas pastillas de Ambity Que son potabilizadoras Y bueno, las echamos cada dos o tres depósitos Cuando volvemos a llenar Para eso Para higienizar un poquito el depósito Y que el agua siempre esté Algo purificada Bueno, nosotros Algo que hacemos Es que cada fin de semana Cuando nos vamos Luego lavamos todo Y lo bajamos Entonces estoy guardando Trapitos Toallas Alfombrilla De baño Y me voy a poner a limpiar La cocina A fondo Vamos a ir adelantando Que muchas veces en comentarios Nos habéis preguntado ¿Con qué limpias la autocaravana? Pero os cuento Que lo que utilizamos Para la limpieza del auto Es Esto para baños Todo de mercadona Esto para limpiar los fuegos Y la encimera de la cocina Y esto Hoy Para el suelo Y después Es cierto Que a casi todo Le metemos El desinfectante Este multiusos Que va súper bien Dejame que lo abra Y así es como quedó El suelo De la cabina Durante el encuentro Que hicimos En Bellus Mirad también Como quedaron las zapatillas O sea Fue un auténtico Barrizal Así que Vamos a poner las manos A la obra Primero empezaré barriendo Porque voy a quitarlo más gordo Porque si meto la aspiradora Con todo esto que hay aquí Va a ser No sé lo que puede ocurrir Y luego Lo que vamos a hacer Es fregarlo Y para fregarlo Lo que vamos a utilizar Va a ser He preparado un barreño Con un poquito de jabón Y amoníaco Para intentar dejarlo Lo más limpio Y lo más aseado posible Bueno Pasando a otro tipo de cosas Que tenemos en cuenta Para salir ahora Durante el invierno Son varias cosas La primera Son los neumáticos Que montamos Nosotros al comprar La autocaravana Lleva unos neumáticos Básicos Pero cuando nos toca Hacer el cambio Ya tomamos la decisión De montar Unos Michelin Crossclimate Que en nuestro caso Son mixtos Están adaptados Tanto para la época Estival Como para hibernar Están homologados Para poder viajar En caso de haber nieve Entonces Una vez tenemos claro Que el tipo de neumático Que tenemos montado Otra cosa que tenemos Muy muy en cuenta Llevar cadenas Porque a pesar De Ya os digo De que los neumáticos Estén adaptados Por precaución Vamos a llevarlas Esperemos no tener Que utilizarlas Porque Significaría que Es algo complicada La cosa Otra cosa que también Llevamos Por precaución Es un arrancador De estos a batería Esto tampoco Hemos tenido que utilizarlo Pero Como al final Toda precaución Es poca Nosotros lo llevamos Por si acaso Y apañado Este por ejemplo Aparte de ser Arrancador Tiene pues una Tiene su linternita Tiene Cargadores USB Bueno Creo que Creo que ya lo habíamos enseñado Pero bueno No está de más Importante llevarlo Siempre con carga Porque si no Será totalmente inútil Y bueno También como os enseñamos Y habéis estado viendo Para nosotros El Blue Etic Que tenemos Nos es muy útil Porque ya os explicamos Que nosotros No tenemos inversor Y entonces Con eso Nos saca del apuro Vamos a tener Aparte Batería almacenada Porque ya nos pasó El año pasado Que un día Que nos cayó nieve En un pueblecito En el que estábamos La placa no nos cargó Y no teníamos luz Nos tocó arrancar el motor En este caso Pues ya la tendremos acumulada Y si hiciera falta Podríamos tirar de ella Importantísimo Con salidas de este tipo Durante el invierno Tener bien al día La revisión Niveles de líquidos Las bombonas de gas Bueno En nuestro caso Llevamos dos Llevarlas O las dos llenas O por lo menos Que una esté llena Completamente Y la otra Pues el uso que tenga Una cosa que también Llevamos en la autocaravana Que es lo típico Que te recomiendan Son dos Tres mantas de más O sea un par de mantas Por si acaso Nunca se sabe Así que ahí están En el armario Y si hicieran falta No serían útiles He descubierto Que la mejor forma Para limpiar es Primero Pasar la escoba Haces un montoncito Y luego aspiras Ese montoncito Y por último Remate final Con la aspiradora Y le das a todo Entonces ¿Para qué sirve El aspirador? Otra vez Porque con el recogedor Papi No se va todo Con la aspiradora Entonces el montoncito Y lo recoge Todo Y después haces un remate Final Con la aspiradora Y queda Niquelado Le quitamos aspiradora Pues hasta aquí Nuestro vídeo preparativo Para el invierno Lista Lista la autocaravana Pero Por cierto Papi Os ha hablado De las ruedas De las cadenas Del gas De las mantas Y ¿Sabes de qué se ha olvidado? Del secador Papi Pero si nos han dicho Que esto parece un satisfying Ya Pero funciona fenomenal Y para Aider Y para mí Viene De rechupete Para que no me he acordado Así que Secadorcito de pelo A la saca Y hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado A ver Espera Si hay algo que no hayamos dicho Que consideréis Que puede ser útil Para Para lo que es La época hasta de invierno Pues claro No dejamos de ser Bastante novatos Si Si hay algo que pueda Si creéis Que nos hemos dejado algo Porque somos unos novatos Y se nos ha olvidado algo Que casi seguro En comentarios Esperamos Vuestras Comentarios Ayudas Papi No nos enrollemos más Que los peques Están ya un poco cansados Así que Nos vamos ya Súper like Si os ha gustado Si os ha gustado Si no estáis suscritos Ya no me lo creo Pero suscribiros Y no olvidéis Comentarnos Y darnos alguna otra alternativa O alguna opción más Ideas Etcétera Que nos encanta Leeros a todos Así que Nos vamos Adiós Adiós Evitamos aspiradora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!